Aquí, en el Valle del Berchu, entre las montañas y los ríos del corazón de la provincia de Jaén, es donde nace nuestro aceite de oliva virgen extra, puro, saludable y con un sabor único. Solo las mejores aceitunas, seleccionadas en nuestros campos, son capaces de dar un producto de la máxima calidad. Un aceite de oliva virgen extra inconfundible, el emblema de nuestra tierra. En la cocina, el aceite de oliva virgen extra, no solo te asegura el mejor sabor en tus platos, sino que también, ayuda cada día a cuidar de lo más importante, tu salud y la de los tuyos. Y en esos platos especiales, el aceite de oliva virgen extra de cosecha temprana, te permite despertar tus sentidos y redefinir el sabor gourmet. Óleo Berchu, aceite de oliva virgen extra.